Villa, escritor, periodista independiente y miembro de esta familia sin censura. Te saludo con mucho gusto acá, frente a la Casa Blanca. Querido Vicente, público memorioso, pues ha sido un fin de semana largo y candente para algunos personajes. De entrada lo ha sido para este sepulturero Alito Moreno, quien regresó a México como ya bien englosaste, y con ese cinismo, con esa cara dura que lo caracteriza, ahora dice que es perseguido político, y bueno, en un ratito más también platicaremos sobre Ricardo Monreal, el senador morenista, que con esa malévola sonrisa de Hannibal Lecter, ha estrenado un horripilante video donde destroza el rap, y miente presentándose como lo que no es, un político confiable. Pero comencemos con Alito, Vicente, porque el líder priista, además de tener una semana de perros, tuvo un domingo a su medida, es decir, bastante miserable. Recordemos que la semana pasada ha estado en el ojo del huracán, el martes pasado, en medio de rumores y especulaciones, críticas y pastelazos en el rostro, Alito salió de México hacia Ginebra, allá en Suiza, ya saben ustedes que el desafío líder del PRI dijo que haría una gira internacional donde acudiría a la ONU, a la OEA y a otros organismos internacionales para denunciar lo que él dijo, son actos de persecución en su contra de parte del gobierno del presidente López Obrador, pero contra lo que Alito hubiera querido, Vicente, López Obrador no picó el anzuelo y le respondió que él está a favor de la libertad de expresión, asestándole una bofetada con guante blanco. El presidente aseguró que no censuraría, Vicente, las denuncias de Alito y puede decir, puede pensar, puede vociferar lo que quiera. Ahora, olvidémonos de que Alito fue solo hacer el ridículo en todos los recintos donde se presentó y nadie lo peló. Olvidémonos de que en los foros donde el líder del PRI fue a monologar no había casi nadie. Olvídese usted, público memorioso en suma, de que el tipo fue ignorado olímpicamente. Aquí lo verdaderamente importante, lo trascendente desde mi punto de vista, es que según nos dijeron algunas fuentes al interior del PRI, del CEN del PRI, Alito no fue a denunciar la dictadura de López Obrador, eso fue una engañifa. ¿Qué va? Alito fue a reunirse con Carlos Salinas de Gortari, que por cierto, dicen fuentes también del PRI, que estuvo también ahora que murió Luis Echeverría. Entonces lo vieron por ahí, nos pasaron la información de que Salinas andaba en México. Así que muy atentos con eso, si hay fotografías, si hay información, porque me lo han dicho algunas personas del propio PRI. Pero bueno, más allá de eso, se fue a reunir con Carlos Salinas de Gortari y se habría reunido también con Enrique Peña Nieto. Esto es muy importante, Vicente, porque personajes de ese mismo partido nos aseguran que el líder nacional del PRI fue a negociar las candidaturas del Estado de México y Coahuila, que son los dos únicos estados, por cierto, que le quedan a ese moribundo partido político. Nos aseguran que para calmar la tormenta que tiene encima, Alito fue a proponer bajar la precandidatura de Analilia Herrera Ansaldo en el Estado de México. Recordemos que Analilia Herrera, que es muy cercana a Alito Moreno, ha sido diputada local, presidenta municipal de Metepec, senadora de la República y desde hace un par de años es diputada federal. Recordemos también que en la administración pública esta mujer ha sido titular de las secretarías de educación y de desarrollo social del gobierno del Estado de México y trabajó, por cierto, en las administraciones del corrupto Arturo Montiel y del expresidente que ahora la UIF ha denunciado, Enrique Peña Nieto. Así que Alito fue en calidad de cabildero y no de denunciante de ninguna dictadura. Que no nos trate de ver la cara. Ahora, nadie en su sano juicio podría creer Vicente que Alito Moreno es un perseguido político. Por favor, ya lo hemos dicho. Usted sabe perfectamente quién es Alejandro Moreno Cárdenas. Usted sabe perfectamente quién es Alito. Es un político vulgar, es un político que con aires de perdonavidas ha dicho que a nosotros los periodistas no hay que matarnos a balazos, sino que hay que matarnos de hambre. Usted ya sabe que Alito, el siniestro Alito, fue el que contrató al tétrico publicista Antonio Solá, quien inventó esa jalada de que López Obrador es un peligro para México y que tanto repiten en el PAN, porque es el PRIAN y al que por cierto Alito ordenó, ya lo dijimos hace hace unos días, pues que se le realizara una transferencia bancaria por 2.5 millones de dólares. Ese es Alito Moreno y de verdad Vicente que se necesita tener la cabeza hueca o ser demasiado miserable como lo están haciendo en el universal y en el financiero para defender a Alito Moreno, porque estos medios de comunicación son unos sinvergüenzas, si se necesita demasiada estulticia para hacer una defensa de un personaje tan vulgar, tan siniestro, tan poca madre. Mira, te lo voy a decir con todas sus letras, Alito es ladrón, es un sinvergüenza, es un politiquillo con mañas, por cierto, de proxeneta, hay que recordar todo esto que ha trascendido de los PACs y todo eso con el asunto de las diputadas del tricolor. Ahora, que lo retuvieron en el aeropuerto, que las autoridades migratorias lo amedrentaron, por favor, el Instituto Nacional de Migración ya dijo que la revisión migratoria a la persona de nombre Rafael Alejandro Moreno Cárdenas se dio en estricto cumplimiento a una solicitud de las autoridades del estado de Campeche, tal como lo está diciendo el presidente López Obrador. Y te digo una cosa más, Alito ya lo sabía, Vicente, estaba informado de que se llevaría a cabo una diligencia migratoria, pero le pareció un excelente pretexto para victimizarse como siempre lo hace. Así de burdo y así de cobarde es este extorsionador que solo el diablo sabe por qué sigue presidiendo al PRI y peor aún, solo el demonio sabrá por qué sigue presidiendo la comisión de gobernación de la Cámara, después de que todos lo hemos escuchado, extorsionando, amenazando, robando, inventándole la madre a media humanidad. Y ya para terminar, querido Vicente, déjame decirte que esa cochinada de rap real es una pieza de la Cámara.